Música Música Lunes de la dieciséis ava semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo doce versículo treinta y ocho al cuarenta y dos En aquel tiempo algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús Maestro queremos ver un signo tuyo Él les contestó esta generación perversa y adúltera exige un signo Pero no se les dará más signo que el de Jonás Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo Pues tres días y tres noches estará el hijo del hombre en el seno de la tierra Cuando juzguen a esta generación los hombres de Nínive Se alzarán y harán que la condenen porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Cuando juzguen a esta generación la reina del sur se levantará Y hará que la condenen porque ella vino desde los confines de la tierra Para escuchar la sabiduría de Salomán Y aquí hay uno que es más que Salomón Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A Jesús no le gustaba que le pidieran milagros Los hacía con frecuencia por compasión con los que sufrían Y para mostrar que era el enviado de Dios y el vencedor de todo mal Pero no quería que la fe de las personas se basara únicamente en las cosas maravillosas En los milagros Sino más bien en su palabra Dice Jesús Si no ven signos no creen Además los letrados y fariseos que le pedían un milagro Ya habían visto muchos Y no estaban dispuestos a creer en él Porque cuando uno no quiere oír el mensaje No acepta el mensajero Le interpretaba todo mal Incluso los milagros Los hacía según ellos Apoyados en el poder del demonio No hay peor ciego que el que no quiere ver Jesús apela esta vez al signo de Jonás Que se puede entender de dos maneras Ante todo por lo de los tres días Como Jonás estuvo en el vientre de la ballena tres días Así estará Jesús en el seno de la tierra Y luego resucitará Ese va a ser el gran signo con que Dios llevará al mundo Quieres Jesús Pero la alusión de Jonás le sirve a Jesús Para deducir otra consecuencia A Jonás le creyeron los habitantes de una ciudad pagana Nínive Que se convirtieron Mientras que a él no le acaban No le acaban de creer Y eso que aquí hay uno Que es más que Jonás Y uno que es más que Salomón Al que vino a visitar la reina del sur Atraídos por su fama Nosotros tenemos la suerte de tener el don de la fe Creemos en Jesús Para creer en Jesús No necesitamos milagros nuevos Los que nos cuenta el Evangelio Y sobre todo el de la resurrección del Señor Justifica plenamente nuestra fe Y nos hacen alegrarnos De que Dios haya querido intervenir En nuestra historia Enviándonos a su Hijo No somos como los fariseos Racionalistas Que exigen demostraciones Y cuando la reciben Tampoco creen Pues las pedían más por curiosidad Que para creer No somos como Tomás Que dijo Si no lo veo No lo creo La fe no es cosa de pruebas exactas Ni se apoya en nuevas apariciones Ni en milagros espectaculares O en revelaciones personales Jesús ya nos alabó Ya nos alabó hace tiempo Cuando dijo Dichoso a los que creen Sin haber visto Nuestra fe es confianza en Dios Alimentada continuamente Por esa comunidad Eclesial A la que pertenecemos Es decir La iglesia Y que desde hace dos mil años Nos transmite el testimonio Del Señor resucitado La fe Como lo describe el catecismo De la iglesia católica Es la respuesta del hombre a Dios Que se revela Y se entrega a él Dándole al mismo tiempo Una luz sobre Sobreabundante al hombre Que busca el sentido último De su vida El gran signo Que Dios ha hecho A la humanidad De una vez por todas Se llama Cristo Jesús Lo que ahora sucede Es que cada día En el ámbito De la iglesia De Cristo Estamos recibiendo La gracia de su palabra Y de sus sacramentos Y sobre todo Estamos invitados A la mesa eucarística Donde el mismo Señor Resucitado Se nos da como alimento De vida verdadera Y alegría Para seguir su camino Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Que el Señor los bendiga Dere Canulas Dere Canulas Dere Canulas